Buenos días mis chavos. Life, life is like a puzzle. La vida es como un rompecabezas. Te va a poner, nos va a poner personas, situaciones que no nos gustan en nuestro camino. Va a haber personas que van a cruzar nuestros caminos y no se van a quedar. Es temporal. Tal vez duren un año dos días diez años diecisiete años pero es solamente para crecer y aprender cómo ser. Últimamente he tenido pláticas muy profundas con amigos con diferentes personas y muchas de las veces you get frustrated like fuck por ciertas situaciones por ciertas personas que están en tu vida incluyendo familia y es solamente para aprender. La vida es un aprendizaje. La vida y Dios se encarga de ponerte y quitarte las piezas del rompecabezas de la vida. Este I look back at my life y I'm glad que esas piezas ya no existen en mi vida. I'm glad que mis hijos no están rodeados esas piezas pero todo es un aprendizaje. Enjoy the process. Enjoy the journey con el X persona o cualquier situación que estés pasando en tu vida. Este una cosa si les puedo decir nuestros hijos los hijos en general son sagrados este y cada decisión cada acción que tú hagas va a tener un resultado ya sea positivo o sea negativo and so we gotta be very careful cuando haces una acción negativa es un ejemplo especialmente sobre tus hijos esa acción va a tener un resultado ya sea en un año dos años tres años diez años y no va a ser bueno va a ser negativo y lo he mirado y he sido testigo que después de ese ese resultado más bueno you can complain you can say this that yeah but you weren't there for your kids when you had to too late so cada acción cada decisión que haces tú en tu vida tiene una reacción y un resultado ya sea negativo o sea positivo you cannot go around blaming this blaming that no look in the mirror you did the action tú hiciste la decisión ya sea buena sea mala atórale that's your decision Salam y Chavos bendiciones , a , a , can to